Hola, muy buenas a todos. Estamos aquí en Criticados. Hoy tenemos una sorpresa. Somos tres en vez de dos. O sea, ya no sé si llamarlo crítica. Critica tres. O criticados. También, también. Muy bien pensado. Nos hemos reunido aquí. Vamos a hacer el top 5 de las mejores películas del 2016 y el top 3 de las peores películas del 2016. Vamos a presentar. Tengo a mi lado a Jorge y al otro lado a Iván. Y yo soy Alberto y vamos a empezar por la parte divertida que es el top 3 de las películas malas de este 2016. ¡Olé! Bueno, nos ha costado mucho, pero vamos a ver. ¿Te ha costado mucho que elegir tres entre tanta razocia ha habido este año? Exacto. Solo tres es muy poco escoger entre tanta mierda. Pero, bueno, hemos hecho aquí una lista, que es lo que estoy mirando, y vamos a dar medalla de bronce a la flamante reciente y aún en cartelera Assassin's Creed. Que es un peñazo de los que hacen en época, de 125 millones de dólares muy mal invertidos. Pero que es en España. A mí no me parece de las tres peores de este 2016. A mí sí. Por eso le doy mi bronce negativo. ¿Qué dirías exactamente? ¿Por qué está mal? ¿Qué no has dicho ya de ella? Pues lo que hemos dicho en la crítica, que es aburrida, que es un embrollo incomprensible, que no tiene ritmo, que los actores están perdidos y que es un desastre. Y que no saben hablar de españoles estando en España. Exacto. La versión original es mejor verla doblada esta. Recomendamos verla doblada porque da mucha pena escuchar ese castellano viriesco. A lo mejor no mejora. Es una peli que es una mierda, no me va a mejorar. Es desastrosa. Y si la habéis visto, lo sabréis. ¿A ti, Iván, cuál es tu top tres? No, espera, no. Yo he hecho solo la medalla de bronce. Bueno, vamos con la plata negativa. Hacemos el... Vale, vale. Sí, sí, sí. Te dejamos, que estás lanzado. Bronce, terrorífico para Assassin's Creed, plata para incidencias. Una película espantosa española de José Corbach y Juan Cruz, que se estrenó el 1 de enero de 2016, pero no la he podido olvidar. No la he podido sacar de mi cabeza. Autidepresario. Gracias. Es la comedia menos divertida de la historia del cine, probablemente. Que no le hacen ningún favor a Renfe. Me gustaría saber dónde han dejado acceso. Exacto. Además tiene un buen reparto, que es el más criminal de todo. Pero bueno, están todos previdísimos. Y para mí la peor película del año, ya lo he dicho por activa y por pasiva, es Warcraft, también otra película carísima. Y un absoluto desastre, desde la técnica hasta su historia, todo me parecía aburridísimo, mal hecho y muy largo, muy mal montado y fatal. O sea que conversiones de videojuegos a películas, veo que de momento... Ha metido a dos, ha metido a dos. Ha metido a dos, tienes un 66% de mazofia metida ahí. Para que veas que no le gustan nada a los blockbusters. O blockbusters basados en videojuegos. De momento aún tiene mucho que aprender para hacer buenas películas basadas en videojuegos. Exacto. Todavía... Hay por ahí una que va a salir entrenada o... No sé si viene de algún videojuego, ¿no? La de Scarlett Johansson, la nueva esta que vas... ¿De Ocean the Shell? Es de un anime. Tiene muy buena pinta. Está dirigida por el mismo director de Blancanieves y la Allenda del Cazador. Rupert no sé qué. Apuntarla para... Apuntarla en Rupert Sanders. Para el ranking negativo del año que viene, me parece. A ver, yo soy fan de... Soy fan de Go Sin The Shell. No sé si ponerme a reír o a llorar. Porque le tengo muchas ganas. El Trey tiene muy buena pinta. Muy buena pinta, además. Pero de Assassin's Creed también. Bueno, no. Yo vi el de Assassin's Creed y tampoco me inspiraba mucho. Pero en cambio, al menos lo que es la tarea trailer de pillar la esencia, la pillan. De la película de anime de Go Sin The Shell del 95. Ahora, también eso lo he visto antes. Pillar muy bien un trailer de esencia y luego la película ser el mayor truño de la historia. Así que tengo una alegría y un hype como muy contenido hasta el momento del estreno. Y ya veremos a ver qué tengo que hacer si tomarme antiácido o directamente una alabatica. Porque no sé. Bueno, veremos lo que pasa en el 2017. Pero vamos con el podio de este año, Iván. Tu podio negativo. Mi podio negativo lo tenía que hacer de prisa y corriendo. Pero bueno, yo creo que... Yo creo que estáis de acuerdo con estas mierdas que os traigo. Una me la obligaron a ver. Evidentemente, sabréis que si yo pongo Zipi Zapi en la isla de Capitán... También tiene que obligarse. Evidentemente, yo no he pagado voluntariamente por ver eso. Tampoco me pusieron una pistola en la cabeza, pero era un compromiso familiar. Como comprenderéis, como película Zipi Zapi, ya deja mucho que desear. No vi la primera. No tengo ganas, tampoco. La segunda es que ni tan siquiera es entretenimiento para niños. Porque fui con mi sobrina política y ni tan siquiera a ella me divertió. Y de hecho me hacía preguntas sobre el guión que no entendía. Y vio agujeros del guión que yo no vi. O sea... Son los más críticos, ¿eh? Los chiquillos. Son muy críticos, pero miraos esto, productores y guionistas. Porque si hasta un crío saca los fallos, malamente. Este sería mi bronce. En la de plata estaría también Warcraft. Que tampoco es de las películas peores que he visto. Pero sinceramente para este gastado, la pastizal que se han gastado en hacer una película donde la única palabra de resumen que se me ocurre es el color verde. Porque no hay otra cosa. Correcto. Y donde parecen haberse tomado todos unos tripies tremendos. A ver quién dice, también de color verde, a ver quién dice la mayor soberana imbecilidad y la mayor tontería. Cuando al fin y al cabo la historia acaba convirtiéndose en un sinsentido. Que no sabes quiénes son los buenos, no sabes quiénes son los malos, ni por qué está haciendo nada. Y evidentemente para mi medalla de oro, tengo la que ha sido también una grandísima inversión y acaba siendo una grandísima mierda. Como es Batman contra Superman. Este esperadísimo Volopaster que se ha convertido en lo que yo creo que es otro de los blufazos del año pasado. Sobre todo para los propios fans. Yo, fan de Superman, soy moderado, de Batman también. Pero hasta los propios fans de los cómics originales de DC han dicho que no hay nada por donde rascar. Hay una de agujeros de guión que ría o si usted de las obras de Barcelona. O sea, es tan inmensamente aburrida, larga. Encima tuve que tragarme el montaje del director de tres horas en dos días. En dos días, porque por una hora y media ya era demasiado para mí. Después con retortijones, pesadillas por la noche. Fue muy horrible, pero todo con tal de ofreceros la posibilidad de... No la veáis. Tres horas que podéis saber de... Nosotros fuimos al cine y todo. Imagínate nosotros que nos llevamos dos horas y media. Fueron más o menos de... Uff. Os comparezco porque además había gastado dinero. Yo debería decir que esperaba tal mierda que no me dio gusto tanto. Pero es mala, es mala. Es muy mala. Y ha sido, como tú dices, uno de los grandes vlogs del año también. Es muy mala. Es tremendamente densa, tremendamente aburrida. Hay unos cambios de ritmo en el... Sí, tiene también diálogos para... Hay diálogos que unos niños de tres años hablan con más intensidad. Es totalmente prescindible y quizá la parte más indignante vuelva a ser como lo de Warcraft, pero aquí es peor. Es decir, es no solamente el dinero, sino toda la expectación que habían creado después de la anterior de Superman, que también fue una mierda. Dicen, no, vamos a solucionar este problema haciendo Batman con el Superman. Pues ha sido como sumar una mierda a otra mierda muchísimo más grande. Entonces, ha sido una pérdida de tiempo total y absoluta. Y ahora esperas porque Wonder Woman, Flash, una de Green Lantern para, no sé, en 2020. Preparaos, preparaos porque yo no estoy preparado para esto. Alberto. Alberto, te dejamos aquí el podio. Nada, yo he visto muchísimas. Podría haber metido en vez de estas tres otras 20 más, que se han estrenado y que no se han estrenado. Pero bueno, yo voy a meter en mi bronce para la quinta ola esta especie de saga juvenil que era una de cinco o seis, no sé cuántas eran, pero con una ya me... ¿Se va a quedar en una? Menos mal. Menos mal. No había por dónde coger ese guión y la historia. Además es que es algo muy, muy repetido, que ya se ha contado millones de veces y tampoco tenía nada nuevo, más que guión de hecho con una niña de 13 años, Salidorra. Porque no tiene nombre. No tiene nombre. Plata. La plata. A mí me hizo gracia. Yo me la tomé como algo gracioso y me degustó, pero hay que entender que tiene que estar ahí sí o sí, que es la de orgullo, prejuicio y fombis. No hay más que decir, ya con el título yo creo que se dice todo. No es algo incompatible, fombis con una historia romántica o de época. De época romántica, no. No, no. Además a mí me hacía... Fui a verla al cine porque me hacía gracia la protagonista porque también otra de las películas que tampoco es que sea una maravilla de la Cenicienta, que salía esta chica y sigue... Se sigue pareciendo, es la Cenicienta, pero matando fombis. ¡Pumbo Dios! Hay que decir que esta también le tenía cierta expectación porque la novela es muy conocida y además es de un autor que también había hecho aquello de Abraham Lincoln. Sí. ¡Más algo de fombis! Y también la película era espantosa. Entonces, bueno, era tan esperado que... Pues sigo con su línea porque yo esa película la vi y también era muy al estilo de mal a mal. Sí, había estado en el ranking de su año también. Y el top 1, la medalla de oro, se había dado una película que posiblemente nadie la haya visto. Nosotros dos sí porque la vimos en un festival aquí en Barcelona de cine de autor que se llama Amor Tóxico. Ah, el festival se llama de A, la película Amor Tóxico, sí. La podéis ver en Jumbi si estáis muy interesados. Exacto. Sí, sí, sí. Muy fans muy interesados. Cosa muy rara que mete Jumbi ahí, no sabemos por qué, pero ahí está. Amigos del director, guionista. Correcto. Mira, me pareció una tomadura de pelo esta película donde se trata de... es como una especie de cita... Es un first date, pero un poco bizarro. Oh. Más bizarro, quiero decir. Sí, mira que es complicado, pues es más bizarro todavía. Porque mira que es bizarro, pero... Es más. Creo que llegan una hora y 40, una hora y 50 con una conversa... Se parecen 5 horas, en realidad. Unas conversaciones que dices, no sé si los tripis de World Club eran suficientes para... Pero no, es... Se los pasaron a unos a unos. Es superior. Yo creo que además señalaron algo tóxico también por ahí. De ahí el título. De ahí el título. Sí, es una película española, ¿eh? Exacto. Y sobre todo es una película española que intentamos apostar por ellas y está... Salió rara. Pues no. Bueno, eso pasa también. También.